Recibí muchos mensajes por haber sido el único medio que transmitió toda la apertura tenía un nombre, ahora se voy a preguntar a Gustavo, toda la apertura del día viernes con la palabra de, naturalmente, de Gustavo Lorenti, de Juan Manuel López, el presidente de la Cámara de Comercio, del intendente municipal de Bransen y la entonación del himno nacional argentino, de Aurora, todo lo que se vivió en Expo, en vivo, en directo, con imágenes desde allí, gracias al gran aporte que hizo Rodrigo Visilia, nuestro iterante que estaba trabajando allí, y Guillermo, que nos dio el audio, ahora me va a decir, nos va a hacer mejor apesito. Gustavo Lorenti, presidente de la Sociedad Rural de Bransen, con mucha, debe estar más contento que cansado, seguramente. Buen día, Gustavo, gracias por atenderme. Buen día, buen día. Bien, bien, acá andamos. Bien. ¿Más contento que cansado? Sí, 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 ni duda. Y con la satisfacción de, que sabemos que hubo mucha gente que la pasó bien durante todo el fin de semana en nuestra exposición, porque realmente el clima que se vivió fue de fiesta los tres días que duró la Expo. Realmente, muy, muy contento, con mucho trabajo, mucho trabajo, porque esto empezó hace cuatro o cinco meses atrás, pero muy contento, realmente. Y el sábado, que no es el día que generalmente explota la exposición, los sábados son buenas jornadas, pero la explosión... Este sábado fue un sábado que, claro, tenemos que agradecerle también al Tiempo, hizo una jornada como comprada, ¿no? Pero, ¿tiene el número de la gente que pasó solamente el sábado por la Expo? No, no, realmente todavía no. Tengamos que hablar, porque también la gente que bajará esos números aproximadamente, es la copiadora del hospital por autos y por bonos vendidos, pero tenemos también mucha gente que no paga el bono. Que ingresó caminando. O sea que el número va a ser muy relativo, el que tengamos, pero realmente el sábado lo que sí sé es que el sábado a las tres y media, cuatro de la tarde, ese estacionamiento estaba cerrado. Estaba cerrado, sí, 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 sí. Nosotros lo tuvimos el sábado. Y ayer domingo también, nosotros no. Y ese es el domingo ayer, tuvimos, no sé, más casi una hectárea más libre dentro del predio, para, porque no estaban a utilizar los caballos, pero si no estaban ocupadas, le agregamos al estacionamiento, pero también a la primera tarde ya estaba cerrado y había autos hasta pasando al hospital. Y tené en cuenta una cosa, Gustavo, yo digo que va a haber que hacer una comisión regional, porque llega octubre y es terrible la cantidad de eventos que hay. Ayer tenías, el sábado, perdón, el sábado tenías el aniversario del Fortín Chascomús, con una jornada full en todo el Fortín Chascomús. Es más, en la noche del sábado, ustedes lo tuvieron a Daniel Farisano y su banda, que iba del Fortín Chascomús allá. Ayer tuvieron la fiesta del Choripán, que organiza el ballet General Paz, un ballet que, vos sabés, tiene 40 años de vida, y una fiesta en el campo de jineteada, con entrada libre y gratuita, que tuvo 4.000 personas, por lo menos. Digo, llega octubre, y hoy hablaba temprano con el intendente de General Paz, vos sabés que el próximo fin de semana son los festejos patronales de ranchos, y me decía, me decía Juan Manuel, no sé, pedirle a la Virgen, a Dios, a todo lo que sea, que no vaya a llover, porque no tengo fecha, si se suspende, viene el Día de la Madre, y viene no sé qué otra cosa, y dice, no hay dónde meterlo. O sea, octubre, para todos ustedes, es un mes que viene muy apretadito, y que tener éxito significa armar algo en serio. Y ustedes, por cierto, superaron a todas las otras fiestas, como era de esperar, pero digo, en medio de ese panorama. Sí, sí, es cierto, y en Olmos y en Abasto hubo también. No, no, fue... el fin de semana fue horrible. Lo que pasa nosotros, realmente, octubre, tal vez estamos saliendo del otoño y del invierno, entonces los días son más largos, pero los días más propensos, más favorables para hacer un tipo de estos eventos, para ir a libre, porque después el verano, se va a sonar una vez, hicimos una vez, por la primera fin de semana de noviembre, hizo un calor, y las vacas pobrecitas, así que no querían salir debajo del galpón, o sea que estábamos condicionados por el factor climático. Y encima nosotros, ¿qué pasa? Bueno, en el mes de febrero ya tenemos que dar la fecha de las disposiciones para las asociaciones creadoras de las distintas razas, para que ellos vayan armando su calendario, o sea que estamos, ya en enero tengo que ponerla el 25, una locura, pero bueno, es así. Incluso, somos candidatos a hacer la fiesta nacional de Orlando el año que viene, y ya la gente de HACA, que después lo está firmando, me dijo, mandame la carta firmada, que todavía estamos haciendo esto, terminando esto, me traigo el número de esto. Entonces, es una vorágine que nos pasa a nosotros y a todas las instituciones. Y a regalizar esto, como a nosotros, y a todas las instituciones, llevan mucho tiempo de preparación. Sí, 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 por cierto. Decime una cosa, Gustavo, para hacer una, están a horas de haber terminado esto, todavía deben estar con toda la adrenalina, pero si te pregunto, ¿qué cosa por allí no le salió tan bien como esperaban? Y el otro extremo, ¿y qué cosa resultó el exitazo de esta edición de La Rural? ¿Los dos extremos? El extremo de lo malo que tal vez, y ayer me remarcaban mis compañeros de la Comisión Detectiva, que nos quedaban, pensábamos que con la obra que nos habíamos hecho desde baños nuevos nos alcanzaban, también nos quedamos cortos con los baños, baños, teníamos que tener más baños clínicos para la próxima temporada, para la próxima. Ajá, se armaban colas. Se hacían colas, y por eso quita tiempo de recorrido. Y creo que lo positivo fue que muy pocas veces, lo digo que, cada evento que estaba programado comenzó y terminó en la hora que lo teníamos peñado. Entonces, la gente podía, quería ir a ver tal cosa, a tal hora estaba, y estuvo muy bien, que otros años no teníamos, hicimos un QR, entonces toda la gente en varios lugares del Expo teníamos un QR puesto, la gente tenía, ¿qué estaba sucediendo en el momento? ¿En qué lugar? ¿Y en dónde estaba cada stand? Entonces, eso creo que nos ayudó a organizar muchísimo la Expo, y que la gente, el tiempo que estaba ahí adentro sea más utilizado, efectivamente. Mejor utilizado, sí. Mejor utilizado. Eso lo notamos. Sabés que hay detalles que a veces los periodistas le prestamos mucha atención. Si yo, en general, digo, esto que te pregunté a vos se lo pregunto a 20 dirigentes, organizadores, más, 18, por no decirte 19, comienzan respondiéndome al revés. Me dicen, sin duda, lo mejor, lo que mejor nos salió fue esto, esto, esto y esto. Y bueno, y después estamos viendo a ver alguna cosita, no recuerdo, vos empezaste por decir qué es lo que tenemos que corregir, empezaste al revés, dijiste, nos quedamos cortos con los baños. Y esto, aunque vos, es tremendo, Gustavo, esto marca que, no empezaste diciéndome, empezaron todos los espectáculos a la hora que era, el QR, no, empezaste por lo que ya sabés que hay que mejorar para el año que viene. Sí, sí, ya nosotros durante, durante la Expo vamos viendo los puntos ciegos con poca luz, es más, el jueves a la noche hicimos la última recorrida con la eliminación y el viernes, mientras estábamos abriendo la Expo, el equipo técnico estaba instalando tres columnas más de luz para que estén en la parte de afuera del predio para poder tener más iluminados por los ríos que nos estaban muy identificados. O sea, que tratamos siempre de estar buscando los detalles en los cuales estamos flackeando, siempre. Bueno, Gustavo, ha sido para nosotros un placer poder estar difundiendo este evento, haber tenido entrevistas previas no solo con vos, sino con Juan Manuel López, con Daniel Correas de Bomberos, hablamos con José González de la Expo. de la Municipalidad y pudimos transmitir, ¿cómo es el apellido de Guillermo? González. No, 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 Guillermo. Guillermo que me pasaste para tener el audio de toda la... Cascioli. Cascioli. Nos conocemos con Guillermo pero no me sale el apellido. Guillermo Cascioli que nos permitió tener todo el audio y nuestro integrante Rodrigo Bisiglia mientras tanto nos daba las imágenes con lo cual tuvimos la apertura en vivo y en directo creo que el único medio que transmitió para el mundo entero por internet la apertura completa con la palabra de todos ustedes en la apertura de la Expo. Ha sido un verdadero lujo y un orgullo para nosotros ser parte chiquitita de esta gran fiesta. Cada elemento que vos vas sumando a esto ayuda a que sea grande. Es imprescindible la actuación de todos y no, es imposible que una sola una sola entidad como la nuestra pueda hacer todo y eso lo que logramos es la reunión de la gente de las comunidades de Branson de las instituciones de Branson y de todo es fundamental el aporte de los medios si no estamos en un rinconcito de la provincia de Buenos Aires es que no no tenemos llenada de ningún caso un cambio con ustedes que nos ayudan a difundir esto hace que esto caiga más grande si no es imposible. Gustavo, gracias por las atenciones recibidas felicitaciones por la organización de otra edición maravillosa de Expo Branson naturalmente que con estas palabras cerraremos el programa especial que estamos preparando para nuestra televisión y para el mundo vamos a hacer un programa especial dedicado a la Expo con todo el material que tenemos para que quede en nuestro archivo y para que también les quede a ustedes ahí en el archivo de YouTube ahí lo van a poder bajar el amigo Guillermo González ya sabe cómo hacerlo y les va a quedar para vuestro archivo te mando un abrazo grande y si te quedó algo cerra la nota vos dale gracias por todo y bueno y esperemos que tengamos a men de encontrados el año que viene que en el transcurso del año realmente tengamos un año positivo primero y fundamental en salud y después bueno que el país desarrolle y que sea un año muy bueno para el país es lo más importante Gustavo Gustavo Lorenti el presidente de la sociedad rural Bransen tras la exitosísima sexagésima primera edición de la Expo Bransen que tuvo lugar viernes, sábado y domingo en la vecina ciudad muchísimas gracias seguimos en tiempo de radio hasta siempre hasta siempre